Somos la primera plataforma de aprendizaje virtual de Naciones Unidas especializada en temas de desarrollo humano, gobernabilidad democrática, tecnologías de la información y la comunicación, prevención de crisis y recuperación temprana. Durante nuestros cinco años de existencia hemos apoyado a las oficinas de país de Naciones Unidas y agencias de cooperación en el logro de sus objetivos, capacitando a más de 4.000 hombres y mujeres en toda la región. Apostamos por un modelo de aprendizaje que usa las tecnologías de la información y las comunicaciones para dar soluciones a distintas necesidades de formación, empleando metodologías como cursos virtuales o semipresenciales, aulas de discusión, cartillas digitales y más. Esperamos continuar aportando el desarrollo de capacidades, favoreciendo el intercambio de conocimiento y experiencias significativas en esta y en otras regiones.